buenas tardes orquedistas estamos aquí en el rinconcito de rey vladimir un lunes más para traerle hoy el bootcamp 0009 y de qué vamos a hablar hoy de un tema que me han estado pidiendo durante todos estos días y es de las bandasias que por más yo tengo bastante aquí así que conozco un poquito el género recuerden que estos vídeos los hacemos con toda la intención de que ustedes partan de alguna base pero en youtube hay un montón de personas capacitadas también que tienen sus vídeos y nos hablan de los diferentes tipos de cultivos y de tratamiento que le dan a sus plantas recuerden que es bien importante el medio ambiente donde nosotros tenemos nuestras plantas para el cultivo así que por consiguiente si vivimos en países diferentes pueden haber variaciones en cuanto al cultivo pero de la información que le vamos a dar hoy es información general que no importa donde estés esta información te va a ayudar para entender qué plantas pueden estar directamente al sol cuáles no toleran el sol y qué es la importancia específicamente de la luz en esta planta en este género que vamos a hablar que son las bandasias para que tengan una idea hay diferente información respecto a cuántas especies pueden haber sobre las bandasias y algunos dicen 60 80 lo que sí le podemos garantizar es que el cultivo de las orquídeas y las personas que se dedican a hibridizar estos géneros todos los años constantemente están haciendo nuevas clonaciones así que por consiguiente nunca vamos a saber exactamente cuántas variedades hay de cada género las bandasias aquí van a observar que yo saqué una pequeña muestra de las que yo tengo para poderle hablar en detalle de algunos temas en específico van cuando vayan a ver el vídeo le pueden poner pausa y busquen su libreta y busquen su bolígrafo para que vayan haciendo anotaciones en esa libreta que yo siempre digo en los seminarios que tengan que es exclusivamente para todo lo relacionado a las orquídeas y puedan tener estos puntos de importancia presentes en el cultivo de este género el significado de banda es agradecida por su fargancia por su forma y por su color un nombre súper largo para lo que significa banda pero eso es lo que tenemos agradecimiento delante de estas plantas con sus floraciones porque muchas de ellas están durante todo el año siempre floreciendo miren tenemos en los países originarios de estas plantas india asia australia malasia china e indonesia porque debemos de conocer de dónde es que vienen estas plantas porque así a la vez también conocemos el entorno del clima las estaciones de del año si son bien marcadas no marcadas para nosotros conocer entonces si esa planta la podemos adaptar a nuestro entorno si hay similitud en cuanto a ellos estos países típicamente tienen sus áreas que son tropicales sigue puerto rico en este caso que es donde estamos hablando es un país tropical y por consiguiente es un género que se da muy bien puerto rico santo domingo cuba todas estas islas de las antillas mayores y menores y se dan muy bien este género de plantas la forma de las hojas miren vamos a ver esta aquí específicamente esta banda es del género de las tele y el estrés ok hay una compañera que le llama a todos tenemos es una un género bastante común y lo vemos en muchas residencias algo bien característico de esta planta es que tolera el sol directo la vemos de este color yo la tengo como de tres colores diferentes hay una amarilla que es como que la más común y esa planta es muy buena para estas personas que tienen sol directo frente a sus casas o en el patio y es muy buena tolerando el sol porque porque la forma de la hoja es como cilíndrica si la ven es cerrada eso es una característica que vamos a tener presente de que si la hoja de la banda es cilíndrica tolera la luz directa del sol también tenemos las que son hojas planas vamos a ver una que sea por aquí van hojas planas esta puede ser una plana si vemos y acercamos aquí ven que la hoja está abierta totalmente y esa hoja así abierta tolera la luz fuerte pero no necesariamente la debemos de tener en sol directo está la podemos tener entonces bajos harán a un 75 por ciento un 80 por ciento aproximadamente toleran la luz ok esta yo la tengo un área que todavía le da menos luz que las otras por eso pueden verlas el la tonalidad de las hojas bastante verdes y también entonces están las que son intermedias que son entre planas que son estas planas verdad y las cilíndricas que entonces esas toleran menos luz de sol ahora mientras más plana la hoja y más grande menos luz de sol tolera vamos a ver en este género esta es miren el tamaño de esta hoja súper ancha y plana y estas son las rincostilis muchos de nosotros las tenemos verdad y este género específicamente florece a principios de año comienza a espigar como en noviembre diciembre y entre enero febrero es que las tenemos todas florecidas con múltiples varas florales pero esta planta no debemos de tenerla en sol directo y si le da la luz del sol dentro de todas las opciones esta debe ser donde menos luz de sol le dé aunque todas las bandas son de bastante tolerancia a la luz ok así que no la vamos a tener en sombra plus pero mientras más ancha la hoja menos tolerante entonces al sol si vemos esta hoja vemos esta y vemos la diferencia entre esas hojas muchas veces a veces preguntan es de mucho sol de poco sol ya sabemos que tenemos que tener presente el ancho de la hoja mientras más cerrada más luz solar aguanta las bandas se observan aquí miren el nacimiento de esta espiga es por los laterales las bandas se caracterizan de que cuando tienen sus varas florales porque ellas florecen por espigas todas las bandas espigas y echan sus flores en los laterales entre las hojas prácticamente es que surgen las varas florales miren esta que se calla pero este lado las raíces si observamos entonces salen en dirección contraria no entre las hojas hay veces que salen entre las hojas no quiere decir que no salen pero no es la tendencia ok siempre va a salir como que en el lado contrario y entonces en el otro lado serían que saldrían las varas florales en nuestras bandas esta planta la tengo aquí la mostré porque esta banda me la dieron como con tres hojitas me la dio una compañera del grupo gloria ortiz si no me equivoco el apellido y me dijo mira esta plantita no me echa para adelante olvídate llévatela y ya miren cómo está está bastante bonita ya la lleva conmigo como un año año y pico ok y está en el tiesto original que ya me lo dio y todo lo único es que yo me ocupe de que le diera luz solar y si miren las raíces miren qué raíces espectaculares tienen y está en el mismo medio en el mismo tiesto que me dio yo no le cambié en nada lo único que yo le hice fue aplicarle luz las bandas es bien importante la cantidad de luz que recibe así que sólo tenemos que tener bien presente hay unas bandas que podemos ver las que son las miniatos más pequeñitas y ya toda planta que sea bien diminuta debemos de tener control con la luz del sol porque normalmente tienden a quemarse o sea que esas plantas mientras más pequeñita ese género de bandas debemos de tenerla en área donde le dé bastante luz para que florezca pero nunca llevarla a sol directo llevamos las teres a sol directo esta le damos más luz pero no necesariamente sol directo las que son como intermedias y las que son planas no le damos la luz del sol directo que las tenemos siempre con bastante luz pero no directo porque son plantas estas específicamente las ven que son plantas prácticamente compactas en su tamaño y es fácil que puedan quemarse y desmerecer ok ya le mencioné la posición por donde salen las espigas por los lados que vemos mucho en el grupo siempre preguntando estas espigas esto será raíz pero eso lo vamos a estar viendo viendo descubriendo y típicamente sale entre las hojas es que salen entonces las espigas las raíces salen también en la parte inferior de la planta o sea que una planta siempre va a explicar en el crecimiento hacia arriba pero en la parte posterior todavía pudiera aún estar desarrollando raíces o sea que no es normal que veamos una planta con una espiga a esta madurez de esta planta en la parte inferior siempre lo vamos a estar viendo en los nuevos este desarrollo de hojas y entonces tener las bandas pueden tener una o incluso dos espigas la forma es monopodial que significa que es una planta no es como lo las castellas que sale un bulbo y vuelve y sale otro bulbo y en la planta podemos tener 3 4 5 6 bulbos la que las bandas no son así son un tallo sigue el desarrollo de las hojas y sigue el crecimiento en ascendente ok y aquí tenemos entonces la planta miren está como yo hago con las raíces que hay muchas personas que preguntan le corto las raíces mire la vida de una banda depende de las raíces si una banda no tiene raíces se va a podr y se va a morir así que yo no corto las raíces esto es yo haciendo nidos vengo y las cojo si podemos ver esta que la deja a propósito miren las raíces de estas yo lo que hago es que las humedezco para que se pongan más flexibles y las cojo y hago un nido y hago así y las meto por aquí y las dejo así yo no las corto a mí me fascinan las raíces ok y por eso podemos ver estas raíces que se siguen subdividiendo y vemos el desarrollo la rincotilia son plantas que no necesariamente tienen muchas raíces así que tenemos que cuidar las raíces que tienen porque si no vamos a perder la planta por eso no debemos de cortar raíces así que vimos que es monopodial que entonces es que es un tallo y sigue el crecimiento mire esta planta está floreciendo desde acá abajo y sigue por aquí y sigue por acá ok si vemos esta también está sufrió tuve que cortarle hojas porque estas fueron las que se quedaron en maría afuera con un regalo que me hizo orquídeas la hacienda y conmigo ya esa es la tercera floración que tienen la propagación de estas plantas los famosos hijos los protes las bandas no son muy dadas a desarrollo de hijos ok excepto en algunas ocasiones como aquí que tengo uno tengo dos tengo tres en mi caso yo los dejo ahí yo no los corto porque me gustaría que siguieran el crecimiento y después cada brote de eso cuando me eches pica de momento tengo una planta con cuatro cinco seis espigas acuérdense que yo lo que busco siempre es una planta fuera de lo normal no con una espiga una espiga la tiene todo el mundo sigue por consiguiente yo no hago eso pero hay una forma que también nosotros podemos propagar nuestras plantas y es cuando sigue el desarrollo como esta que ya ustedes ven que esta parte está sin hojas pero no está seca estas raíces están vivas ok esta planta fácil aquí yo tengo raíz aquí tengo raíz aquí aquí debe tener siempre como tres raíces a cuatro como mínimo yo esta planta la pudiera cortar aquí dejar también parte de tallo para que haya retollo la puedo cortar y la dejaría ahí esta otra parte va a seguir viviendo y ésta me puede desarrollar y darme un brote y ahí tengo dos plantas ok pero siempre tenemos que tener presente de que la parte superior quede con tres o cuatro raíces en este caso tiene una raíz subdividida pero yo no yo la cuento como una raíz y le dejaría está está esto estas raíces y cortaría entonces aquí que y que la parte inferior también me quede con raíces para que entonces puedan tener brotes y desarrollarse la planta es una forma de cómo hacerlo ok esta planta ya me he hecho un hijo aquí ok pero también no tiene mucha raíz en la parte superior yo la dejaría ahí pero es una forma de cómo hacerlo y tener las bandas se trabajan mucho por cortes ok en estos países de asia dejan las plantas que crezcan un tamaño de 4 5 6 pies y hacen eso cortan y lo que muchas veces nos venden a nosotros acá entonces son estos pedazos que entonces son la parte superior y la planta la parte inferior va nuevamente a desarrollar y tener nuevo brote formas de sembrar las bandas miren aquí yo tengo varias las bandas son aéreas aérea significa que tienen sus raíces al descubierto ellas tienen unas canastitas donde típicamente no las venden miren esa canasta es estética puede ser una canasta puede ser un tiesto puede ser cualquier cosa incluso pueden no tener ninguna canasta porque esa canasta no hacen ninguna funcionalidad que no sea la estética de saber que ahí es que comienza la planta no se le echa sustrato no es necesario echarle sustrato ahora al estar expuesta no puede retener humedad ya que no tiene ningún tipo de sustrato y ahí es que entonces requiere que nosotros humedezcamos las raíces con más frecuencia esta que ven aquí esta yo la tengo sembrada en piedra nada más yo lo que hice fue que cogí el gancho cuando lo tuve lo metí dentro este del tiesto y lo llené de piedra y gravilla nada más para que se sosteniera y ya obviamente está compacta ahí pero puede ser también en piedra el sustrato en la banda como tal en esta forma de siembra no hace ninguna función esta tiene piedra tiene gravilla tiene varias cosas este donde está sembrada y todas estas otras que le muestro entonces aquí todas están aéreas esta es de un compañero richard que me la regaló y la sembró pegada a un tronco ok y aquí pues le puso musgo y así se ha quedado ya la planta misma ha florecido dos veces me está echando este nuevo hijo y tenemos entonces aquí las raíces nuevas que está desarrollando la planta pero es una opción ok si vemos esta esta es una planta que es mucho más finita la hoja y mucha más delicada si vemos también me está dando un hito ok y está las bandas no en este género así no son de muchas floraciones en la espiga podemos tener cuatro o cinco o seis flores no más ok en las otras las que son de flor grande es así la tendencia a echar muchas flores como en este caso que aquí tenemos que ser yo diez o doce flores grandes y de mucha duración las bandas tienden a durar mucho algo también en las bandas no en todas pero tienen olor tienen fragancia de hecho esta que está aquí es cultana fraganes por incienso y algo más en las bandas constantemente están haciendo cruces y cruces y cruces y dentro del género de las bandas ya podemos tener las cosendas podemos tener este bandas como tal podemos tener cada guaras podemos tener aranda ya le dije mocaras ok son diferentes este variedad de bandas tenemos las heridas y son diferentes cruces que siguen haciendo y de ahí surgen entonces estas nuevas pues vamos ahora entonces hablar de los abonos como las bandas durante todo el año pueden estar floreciendo excepto las que ya le mencioné que son especies pues estas bandas las podemos entonces tratar con abono 2020 para fortalecer uniforme la planta podemos utilizar abono para florecer ok y bien importante es raíz sal que es para el desarrollo de raíces acuérdense lo que le dije las raíces yo siempre lo he dicho que es el conducto principal en cualquier orquídea pero en las bandas específicamente una banda sin raíces es una banda muerta y estas específicamente yo trato de que broten raíces a totren porque es que son unas plantas que a veces tienen una o dos raíces nada más no es de muchas raíces y si entonces para colmo las tenemos con pocas raíces pues en una que venga una lluvia de esta fuerte que vengan y se pudran ahí vamos entonces a perder la planta así que las rincotiles específicamente yo procuro de que tengan muchas raíces y las otras como le dije pero yo no corto raíces yo las dejo así semana está interesante ok este acuérdense lo que les mencioné no son plantas dadas al sustrato pero se pueden pegar en camaroncillos se pueden pegar en árboles algo bien importante que siempre se menciona es que nunca ponga una planta vamos a este tubo aquí demuestra si yo siempre una banda allá abajo la tendencia de la planta es seguir creciendo 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 y hasta que no quede suspendida en el aire entonces no florecer que mucho que mucha que alcen a veces cuando siembran en árboles es que no siembran la planta derecha la siembra en medio de lado para que siempre una parte quede suspendida si ustedes observan esa parte una vez quedan suspendidas es que eventualmente usted va a empezar a ver las floraciones él no le mencionó ahorita de las renanteras esta es una renantera en mi casa en particular ya en esta época yo tengo que estar regando agua todos los días dos veces porque es tanto el calor que la planta puede tender a deshidratarse pero la renantera es otra variedad dentro de estas bandasias y la renantera los que las tengan son de sol puro necesitan luz directa del sol para florecer así que mi gente para ir redondeando recuerden los puntos que debemos tener claro si la hoja cilíndrica necesita sol y puede ser sol directo si la hoja es semiplana necesita luz de sol pero puede ser debajo de saran ok no luz directa necesariamente y mientras más ancha la hoja entonces menos luz de sol directo le vamos a dar pero si necesitan luz fuerte la banda específicamente todas las plantas necesitan luz para florecer pero la banda definitivamente necesita mucha luz ok lo que vamos a hacer es cuán directa le va a dar para que no queme sus hojas pero es bien importante así que los que tengan sol terrero y quieran tener plantas estas son las más prácticas para tenerlas así le voy a mencionar algunos puntos de venta que están que trabajan bandas tenemos a orquídeas bernor su especialidad prácticamente son bandas ellos están en cataño lisian orchids que están en río grande lo de ella también es va mucha variedad pero trabaja mucho las bandas y persi orchids en vayamos los demás puntos siempre trabajan una que otra banda pero no es que son sus áreas fuertes pero estos tres que le mencioné si se especializan en bandas de todo este género que le estado hablando las que trabajan que no necesariamente tienen mucha variedad es orquídeas mercedes en cabo rojo doña anna en atillo y orchid que trabaja mayormente en los festivales y en los ferias que se desarrollen de ver que le tenía una listita aquí de las bandas ok no está bien ya eso sería todo recuerden la propagación pueden hacer cortes deben tener tres o cuatro raíces más arriba y en la parte inferior de igual forma para que entonces vengan nuevos brotes los hijos si una vez se desarrollan con sus raíces independientes los quieren sacar pues lo pueden hacer yo prefiero tenerlos como esta planta y así hacer un mini bosque de la planta así que mi gente los dejo esto es todo para orchid chopper desde rinconcito de red para dimir con el tema hoy de las bandas ya espero que a grosso modo lo que estuvimos hablando esto le haya servido para tener un poquito de más noción de qué banda debe tener en el sol no sol y sol directo no sol directo para usarán o el método de cultivo que aplique según el género así que los dejo y esto es todo chao